Este video ha sido auspiciado por Alderaq Entertainment Group. Una ciudad pequeña, con pequeños animales que viven en el bosque, y tenemos que gestionar recursos para ir construyendo nuestros edificios. Voy a quitar el plástico para que se vea un poco mejor, para que no se vea con brillo esto. A ver, aquí está la carátula ahora sí sin reflejo. El diseño es muy bonito, la verdad que un bonito detalle aquí los dibujos, los colores también bastante llamativos, aquí vemos a los animalitos paseando en la ciudad que está en el medio del bosque, aquí cómo se despliega más o menos el juego, este es un juego que usas cartas también como referencia para los recursos que vas a ir colocando, aquí están los recursos, la información básica de 45 minutos, tiene 6 jugadores, acá el dibujito miren del animalito bien bonito, el juego es del 2009 como lo comenté, y aquí un poco en resumen, los dibujitos del costado ven muy bonitos, miren acá hay como un obelisco, el juego, y vamos a ver que tenemos por aquí, uy se fue volando, este es el manual, el tamaño de la caja, estos manuales cuadrados que no los puede llevar a ningún lado, solo los puede sacar para ir a las reglas en el juego, pero son solo 4 páginas, bueno 4 hojas, 8 caras, y está bastante detallado, entiendo que el juego es simple de explicar, bastante fácil de explicar, pero con su profundidad y su pensada, porque es un juego básicamente abstracto, tienes que colocar los recursos y armar tus formas y figuras para poder conseguir los edificios, a ver, vamos a ver que tiene, primero acá hay, pensé que el material va a deslocar, este es el block de puntaje, como el cálico, que tiene con su puntaje, estas son las losetas, una para cada jugador donde vas a construir tu ciudad, bueno son unos terrenos, básicamente, como unos cuadrados, no hay mucho detalle ahí, las cartas, estas cartas son tamaño tarot, estas son las cartas que representan cada uno de los edificios y como se conforman cada uno de ellos, y las condiciones de puntaje en algunos casos al final de la partida, ahí con más detalle lo explicaré cuando haga la explicación del juego, que si lo voy a preparar, este es el granero, la fábrica, el almacén, la oficina postal, el banco, aquí está el obelisco que les digo, y aquí está, a ver, pero hay un, ah el obelisco tiene este símbolo también, pensé que era un obelisco de verdad que venía después, bueno, las ilustraciones están muy bonitas, de verdad que las cartas son muy bonitas, se ve bien bonito, todas son diferentes creo, todas las ilustraciones no hay ninguna, ni un igual a la otra, por lo menos hasta ahorita no me ha parecido ver, mi observatorio, que bonito, la verdad es muy bonito el detalle de las cartas, por el reverso, Tiny Towns, ahí están los monjes, si, definitivamente no hay ni un igual a la otra, no he visto por lo menos, no me ha parecido ver, y que más tenemos, tenemos unas pequeñas cartas acá, esto es para definir los recursos creo que se van a extraer, he visto un poco de las reglas, pero no me he metido mucho detalle, y este es bueno, el trigo, cristal, ovillo, madera, ladrillo, y piedra, los clásicos recursos de los juegos, de mesa adicional al vidrio, y bueno, están representados por cada uno de los colores que entiendo que son estos cubitos de aquí, vamos a abrir acá, que más viene, bueno, hasta el momento todos los componentes están muy bonitos, lo que es la impresión y el diseño, o sea, por ese lado, en el caso de Aldera, que entretenen, los diseños son bastante esmerados, me gustan mucho, y ahora veamos el detalle de la madera, eso también está muy bueno, me gusta cuando la madera es así, labrada con el detalle, todo es el perfil de la casita, esto se supone que es una casita, y está buenísimo, está muy bueno, a ver que más traiga acá, yo siempre voy a hacer un unboxing rapidito, y al final me salen unos unboxings súper largos, aquí este es como la iglesia, el palacio, no sé, tiene que estar relacionado a alguna de las tarjetas, bueno, a ver si se ve, esto guarda relación con esta casita que era con la chimenea, o con esta, sí, con esta, con el color también, pero bueno, cada tarjeta está relacionada a nuestros edificios, o a varios de estos edificios, que más trae, es la que acabo de mostrar, pero vamos a ver la detalle, está haciendo foco, sí, es una casita con una chimenea, y este sí está relacionado a esta casita, supongo que cuando construyes esto, pones esto en tu tablero o algo así, que más trae, esta casita, está bien bonita, así, a ver, acá hay todo, estos son los, las torres, y este martillo debe ser para algo, alguna subasta o algo parecido, no sé, voy a leer unas reglas, pero está bonito también, un tremendo martillazo, este es más grande que tiene, acá, otras casitas, todas las casitas son diferentes, o sea, todas las siluetas son completamente diferentes, además de diferentes colores, no, ese detalle ya es, es tremendo, no, eso le va a dar mucha vista al juego en mesa, eso, eso hace ganar mucho, no, eso se disfruta también, personalmente, yo disfruto mucho con tener el juego al frente, disfrutar con lo que tengo en mi mesa, yo soy mucho, mucho de eso, mucho disfruto con los buenos componentes, no solo tenerlos en mano, en este caso no creo que los tengas en mano, pero te da una sensación pues de 3D, de tener tus casitas puestas sobre tu tablero, y eso personalmente disfruto mucho de los juegos, esto me parece ya muy bueno, vamos a ver cómo va el juego, ya lo explicaré más adelante, no, 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 no tengo muy claro cómo es la mecánica, pero ya esto, esto le da un gran detalle, esto puede ser un recurso, no lo sé, no sé qué es este componente, pero ahí está, no me parece una casita, parece, bueno, no sé, voy a averiguar qué es, y estos son los recursos de los que hemos leído las cartas, ¿no? el trigo, el vidrio, el ladrillo, la madera, la piedra, ¿no? ahí están, colores básicos, la madera no es un lugar, la madera no puede haber formado, pero son los clásicos colores, y bueno, el inserto también estaba bonito, porque está detallado acá con los símbolos de las casitas para que los pongas, las cartas, y acá ponen los tableros, acá más cartas, y acá los componentes supongo, y eso es todo, si te gustó el video ya sabes, no olvides darle me gusta, por favor suscríbete al canal que me llevas muchísimo, date una vuelta por mis redes sociales, en Instagram vas a ver lo que estoy jugando, lo que estoy probando, y en Facebook también estoy encontrando algunas novedades o noticias de los juegos de mesa. Gracias por verme, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.